qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal aprendiendo con plastilina hoy haremos al lindo raptor de jurassic world ya que en los comentarios nos han pedido que hagamos este personaje antes de comenzar si te gusta este vídeo dale like suscríbete y activa esa poderosa campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos comenzamos y bien para aquello utilizaremos plastilina de color gris oscura esta combinación la haremos con plastilina negra y plastilina gris usaremos un más o menos unos tres cuartos de plastilina de la barra y empezaremos a moldear nuestra figura empezaremos por hacer lo que es la base de nuestro dinosaurio empezaremos a hacer lo que es el boceto la cola y haremos lo que es parte del cuello y el cuerpo de nuestro dinosaurio indoor raptor esta figura lleva algunos detalles así que con mucha atención y hagamos lo siguiente apartemos un poco de plastilina para futuros detalles ya que la vamos a necesitar para las patas y las garras delanteras de igual forma para la cabeza recuerda que es importante siempre apartar lo que es otro poco de plastilina una vez realizado recuerda amigo que es importante tener alguna imagen o algo para guiarnos para hacer este tipo de personaje y bien amigos lo siguiente será con plastilina de la que ya habíamos apartado vamos a agarrar dos partes igual vamos a hacer este de la parte de las patas del indoor raptor e iremos dando la forma de su pierna por eso les recordaba que es importante siempre tener lo que es alguna imagen de este personaje para que nosotros podamos reflejar lo que es este de la figura reflejarla en nuestra plastilina buena figura que vayamos a hacer nos vayamos guiando de cada detalle que lleva este personaje entonces es importante siempre ver alguna alguna imagen para que ustedes puedan hacerlo se le facilite un poco mejor ok y pues le salga bien le salga este de similar a la figura que estamos tratando de conseguir ok igual sacaremos las garras de esta de esta figura donde irán son los dedos donde irán las garras este de que pondremos más adelante ok háganlo con cuidado háganlo con calma ya que este de pues es importante hacer cada detalle ok los detalles que más se pueda hay que tratar de hacer para que nos salga un poco más mejor y bueno amigos iremos dándole forma a lo que tenemos este de por base lo que es el indoraptor le daremos la forma la curvatura que se muestra en la imagen para que se vaya pareciendo un poco más a nuestro dinosaurio ok empalmaremos iremos empalmando todo lo que es este de el cuerpo donde es donde va el tórax toda esa parte eliminando las imperfecciones y bueno quedará algo así amigos así queda la lo que es la base posteriormente ahorita pondremos lo que es las piernas para que vayamos avanzando con nuestra figura y bien amigos colocaremos lo que es este la pierna la pata trasera de nuestro indoraptor empezaremos lo que es a empalmar lo que es este de la pierna dispersar la plastilina para que no se note que se haya puesto se haya añadido este de lo que es este esta pata trasera ok entonces empezaremos a darle una vez ya puesta la pata empezaremos ahí mismo a darle lo que es la forma y bueno amigos para hacer las manos de igual forma recuerden que así como hicimos las patas traseras igual así haremos lo que es las delanteras solamente que un poco más pequeña y igual forma le daremos lo que es este de amoldamiento para que nos vaya quedando igual ok igual sacaremos las garras este lo que es el brazo lleva cuatro garras y bien amigos lo siguiente será este de colocar lo que es las garras a nuestro indoraptor pondremos este plastilina de color café con las cuales hemos elaborado estas bolitas que son las que representarán la garra de nuestro indoraptor ok hay que hacerlo con mucho cuidado ya que son pequeñas y es un poco más este de delicado manejarla así que solamente la pondremos y ahí mismo sobre este de la base de la plastilina este de gris ahí pondremos la garra y empezaremos a darle lo que es la forma también realizaremos estas marcas en las garras de nuestro indoraptor para que resalten un poco más y pues le de un mejor aspecto ahora colocaremos lo que es los brazos de nuestro indoraptor de igual forma así como colocamos las piernas de igual forma pondremos los brazos en el cuerpo del indoraptor y empezaremos a empalmar a fin igual de que no se vea que se haya colocado y con pedacitos de plastilina del mismo color del cuerpo de nuestro indoraptor pondremos lo que son las pequeñas espinas que salen en su espalda y haremos varias una por una iremos poniendo a fin de que le de este aspecto y se vea un poco más realista y bien amigos haremos lo que es la cabeza de nuestro indoraptor empezaremos a hacerlo por partes haremos lo que es la parte de arriba y posteriormente haremos lo que es la parte de abajo y lo iremos haciendo aparte ya que así trabajaremos mejor la plastilina y tendremos un mejor espacio para colocar los dientes en la mandíbula de nuestro indoraptor así también amigos combinaremos lo que es plastilina color negra con rosado para que nos dé esta tonalidad de color y lo usemos posteriormente para el paladar de nuestro dinosaurio de nuestra figura que estamos realizando y ahora pondremos lo que es la parte de los dientes para que ello utilizaremos palillos cortaremos lo que son solamente las puntas de los palillos y colocaremos con mucho cuidado y con este mismo iremos empalmando con mucho cuidado los dientes que hemos colocado bueno y ahora colocaremos lo que es el ojo lo pondremos con mucho cuidado ahí presionaremos un poco y así mismo también con un poco de plastilina negra solamente con una embarradita del palillo pondremos lo que es la parte de la pupila y con el mismo palillo colocaremos con mucho cuidado y de esa manera le daremos una impresión una mejor vista a nuestro dinosaurio por último pondremos estas tiras de color naranja pueden utilizar este de este color o un poco más fuerte y si te ha gustado el vídeo amigo de este indoor reactor espero que te haya gustado dale like suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos y recuerda compartirlo con todos tus amigos nos vemos hasta la próxima este es tu canal aprendiendo con plastilina gracias gracias gracias